Este video sobre autenticación de dos factores hace parte de la serie de protección en línea de Civil Rights Defenders para aumentar su seguridad digital. Problema. Los servicios en línea no son más seguros que su contraseña. Cuando estos son hackeados, las contraseñas son ampliamente distribuidas. Solución. La función de autenticación de dos factores está disponible en la mayoría de los grandes servicios en línea, como Google, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, entre otros, con el objetivo de proteger su cuenta frente a accesos no autorizados. Estos son los pasos para configurar la autenticación de dos factores en su cuenta de WhatsApp. Abra su aplicación de WhatsApp y vaya a Ajustes o Configuración, haga clic en Cuenta y luego en Verificación en dos pasos. Elija un código de seis dígitos que sea diferente a la contraseña de su teléfono celular. Si se lo solicita, también agregue su correo electrónico para tener una capa adicional de seguridad. Si siguió los pasos correctamente, la autenticación de dos factores estará habilitada. De ahora en adelante, cada vez que desee acceder a su cuenta de WhatsApp desde un nuevo dispositivo, se le pedirá que ingrese su código de seis dígitos. Esto significa que solo usted tiene acceso a su cuenta y nadie más podrá iniciar sesión. Gracias por aumentar su seguridad digital. Vaya a nuestra página web www.crd.org para ver los demás videos de la serie de protección en línea de Civil Rights Defenders. Gracias por ver el video.